Por favor, que se caiga este Palacio de los Deportes de Madrid para todo el mundo. Aquí tenéis a la gran Shakira. No pensé que me fuera a engordar tu luz de tu mensaje, me dejaste la sensación de haber sido un beso más. Tu equipo todavía me aferro a tu amor, como un hierro con mi lente, y ser tan resistente a tu luz, que alabres de yo, últimamente, creo, creo, no es lo que me cuentan, sino solo lo que veo, lo que veo, creo. Que ya te subida o de mi, siento que te pierdo, no hay señal. A lo, a lo, a lo, a la y, dentro de mi diferencia me hace más. A lo, a lo, a ti, a ti, yo respondo otro timón, que a esta rara devoción por ti. ¡Gracias! 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 Eres tú por mí Y por ti borró Eso que te hartó Y por ti un error, eso que tú tienes todo. Y ella se hace la buta pa' cotizarse conmigo en frente. Ella hace celagate en celo contigo. Te cuento relojido pa' tirarte en alto. Mi amor es por ti, tú pa' mí es que mata. Me sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ella se pisa en su bebé, nada de amigo. Yo de aquí no me voy. Todo está pa' mí, ninguna va a poder quitarte. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. 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 Él está por mí y por ti borrón, ese que tú tienes todo. Y un kiki, él está por mí y por ti borrón. Eso que tú tienes todo. Y un kiki, mientras ella te complace con todo tu capricho. Yo te llevo al mar y compro un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle. Porque me vio bailando conmigo y yo no lo permite. Yo soy loca con mi tigre, cuando me rayas mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. ¿Cómo dice? Loca, 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 loca. Él está por mí y por ti borrón, esos que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Eso es tuña. Loca, 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 loca. Loca, loca, loca. Lo quiero mucho.